¡Más fuerte! ¡Dos, dos, tres! ¿Cómo están las niñas? ¿Cómo están? ¡Todo bien! Este es un saludo de amistad ¡Bien! Haremos lo posible para hacer con nuestras amigas ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Ve bien! ¡Ave! ¡Pa-pa-pa! Si tú tienes lo que falta, yo no lo bendito ¡ doe detrás de María! ¡ MARÍA! ¡Bom, pom, pom, pom! ¡Bom, pom, pom! ¡Bom, pom, pom! ¡Más fuerte! 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 ¡Uy! 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 Feliz Navidad! ¡Uy! Bendíquenos, Señor! Bendícelos Señor 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 Dios te salve María Mena Eres de gracia El Señor Es madre de Dios Venga por nosotros pecadores Ahora en tu vida Gracias Dios Gracias a tu Padre Por que tu eres Padre Por que tu eres Buena Gracias niño Jesús Gracias niño Jesús Gracias al Señor Demo de gracia Demo de gracia Por que tu eres Buena Demo de gracia Del Señor Demo de gracia Demo de gracia Por que tu eres Buena Feliz Navidad Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Y esto nos ponemos de pie toditos solitos de pie animadores! ¡Al inmen a su taller que se pongan de pie! ¡Exacto! ¡Fuertes los aplausos de los que sacan la foto, con Paulo y sus dedos! ¡Exacto! ¡Saludenos, saludenos, felicidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!